Al mar y yo Yo sé que solo soy tu amigo Pero quiero estar contigo No voy a mentirte Lo que quiero es sentirte Yo sé que solo soy tu amigo Pero quiero estar contigo Baby girl ninja I wanna feel I want you to know I'm gonna love you right now Y volver, volver a hacerlo otra vez Y volver a navegar por tu piel Imagina tú y yo Haciéndolo Quiero cumplir esos fetiches tuyos Pero solo soy un amigo tuyo Un amigo tuyo Tú me gustas mucho nena no te miento Existe química pero tú tienes miedo Háblame claro que como tú quieras quiero Y que empiece el juego Conmigo es medio coqueta Tienes la receta Para elevarme y sacarme del planeta Me voy sin maleta Me mira y me enciende Ella es la única que eleva este cohete Sé que qué voy a hacer Me vas a enloquecer Si sigues mirándome No jueguesme ni ti Qué tú vas a hacer Si somos más que friends Las reglas las pone usted Y que nadie se entiere Yo sé que solo soy tu amigo Pero quiero estar contigo No voy a mentirte Lo que quiero es sentirte Yo sé que solo soy tu amigo Pero quiero estar contigo Baby, girl, ninja I wanna feel I want you to know Gonna love you right now Y volver, volver a hacerlo otra vez Y volver a navegar por tu piel Imagina tú y yo Haciéndolo Quiero cumplir esos fetiches tuyos Pero solo soy un amigo tuyo Un amigo tuyo Un amigo tuyo Al armario Al armario El castillo, la fortaleza Al armario de producer Baby, girl, ninja I wanna feel I want you to know Gonna love you right now Y volver, volver a hacerlo otra vez Y volver a navegar por tu piel Imagina tú y yo Haciéndolo Quiero cumplir esos fetiches tuyos Pero solo soy un amigo tuyo Un amigo tuyo Un amigo tuyo